Para mí, todo empezó en el año 1991. Yo tenía entonces 40 años y venía de otros mundos deportivos. Empecé a practicar este deporte en los frontones de la Escuela de Deportes Apóstol Santiago de Madrid y poco a poco fuimos formando un equipo que se ha ido conservando a lo largo de tres décadas. Ya somos varios con edades que pasan de los 70 años, incluso en un caso de los 80, pero seguimos practicando sin falta varias horas semanales integrando continuamente a gente joven que se acopla muy bien con los veteranos, ya que la fuerza y la carrera no son ni mucho menos garantes del éxito en la competición. Aquí podréis ver vídeos de partidos que seguro os habrán de gustar. ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.